En serio, dime por qué me estás ignorando ya, en serio me estoy enojando Chicos, te salí de control, ¿ya? ¡Ya no más! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube Bueno, el día de hoy, como vieron en el título del video, voy a ignorar a mi mejor amiga por 24 horas Chicos, la verdad, tengo miedo porque ella es muy brava, o sea, literalmente si uno la ignora un segundo Se enoja, llora y uno le pega Entonces, tengo miedo, voy a salir maltrato de este video porque la verdad es muy difícil ignorarla a ella Ah, por cierto, les quería agradecer por el apoyo de mi anterior video ¿Qué? ¿Qué the fuck? Tuvimos muchísimas pistas, fue como el record Entonces, en este momento, pues yo estoy en mi casa Y pues, ahorita voy a poner un carro a la casa de Chris y Mari Allá voy a ver a Mari, pero pues no la voy a saludar, no le voy a decir nada Bueno, la voy a ignorar literalmente Se enoja, se llora Lo más probable es que llore porque creo que hoy está enferma Entonces, siento que va a llorar Y pues, ya eso sería todo Recuerden que es solo un video, o sea, se va a sentir mal ella Pero, después yo le voy a decir que es una broma Y ya chicos, entonces en este momento voy a pedir el carro Ya llegué a la casa de Mari Pensé que acá decía la dirección y yo ¿Qué? Miren, ahí vienen Hola Chris ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a comer porque Mari está haciendo también un video de YouTube Entonces vamos a ir a comer a un restaurante Que no me saludaste a mí Bueno, entonces, bueno, como Chris les dijo Vamos a ir a un restaurante a comer y almorzar Bueno chicos, ya nos subimos al carro Miren, ahí está Chris Ahí está Cutie Y ahí está Juan ¿Listo? No, no salí yo, toca otra vez Oigan, les quería contar que Imagínense que en el video de ayer ¿A mí no salí yo? No, no salí yo Ah, no, no salí yo Vuelven a hacer lo que yo Miren, ahí está Cutie Ahorita les muestro a dónde voy a ir Miren a Cutie Chicos, imagínense que nos acabamos de encontrar a Larry Y nos había dicho que no podía Literalmente no lo encontramos Mentiroso 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 Bueno chicos, ya llegamos Bueno, no lo ignores Andy, tú me sigues ignorando Y de verdad que me van a dejar contigo Y deja de grabar Bueno, como les dije Es que no me dejan hablar Que me estresa Porque como muchos moscos acá Entonces ya llegamos Y vamos a ir a el restaurante Que es ese Y pues ya Bueno, vamos ahora sí a comer Andy Escúchame ¿Cómo te parece que me va mejor Con el pelo niso O con el pelo ondulado? Esta zona está muy linda Miren chicos Ay miren a Cutie Tickety va a entrar con nosotros al restaurante Porque se puede entrar al restaurante pues con perros Entonces bueno Vamos a entrar Y ya les muestro como el lugar Y todo Bueno chicos, miren Ya llegamos al lugar Es como italiano Allá está Mari Y la verdad Siento que sí se está enojando mucho Como les dije al principio del video A ella le estresa que la ignore Entonces le da mucha rabia Bueno, se pone re mal Llora de todo Como se dan cuenta Ya le está dando quejas a Cris Porque siempre le da quejas a Cris Voy a seguirla pues ignorando Y ya Ya estamos aquí en la mesa Y bueno chicos Ah miren Les voy a mostrar como el lugar En donde estamos En donde nos sentamos Y ya Miren Miren chicos que el menú Puedo ver el menú Está todo raro Tiene unos nombres Todo raros Somos ahora italianos El día de hoy Y miren Esas Ay miren Hay como plantas Bueno el lugar está bien lindo Ay miren Allá está Cutie Bueno chicos Ya llegó la comida En realidad Ya se acabó Cristian de oro Como un perro Y ya El caso Es que ya terminamos de comer Yo la verdad No pedí absolutamente nada Yo no pedí nada Porque Pues no me gusta la pasta Entonces ahorita Si voy a ir a comer un waffle Es porque la pasta No me gusta Y ya Cutie no sé dónde está Bueno no sé dónde está Cutie Pero bueno Está por ahí Ya chicos Entonces ahorita les grabo Cuando salgamos del restaurante Andy pero entiendo Por qué me estás ignorando Andy te estoy hablando En serio ¿Qué pasa? Tú sabes que ¿Vas a hacer esa cuchara por favor? Voy a tomar Vamos a tomar ¿Qué p***as? ¿Qué p***as? ¿Qué p***as pasa parci? O sea te estoy hablando ¿Por qué me estás ignorando? Ahora sí me estoy Andy ¿Qué por qué me estás ignorando? ¿Qué pasa? No te rías Cristian En serio Yo me da rabia No entiendo Ay qué pastilla Ya comimos Ya todo Bueno comimos Yo no comí absolutamente nada Pues porque no me gusta La pasta y Solamente le gustan las papas No me gusta pues la pasta Pues no me gusta la pasta Y ahorita si vamos a ir a comer pues waffle Pues ya chicos Deje un poquito de maria Ya está Porque pues ya está enojada Pues me empezó a tratar mal Y todo Que porque la ignoraba Entonces pues ya ahorita Les voy a seguir grabando A ver en qué termina todo Y ya Llegamos al Miniso Y vamos a entrar Y ve que el día de hoy Andy me va a comprar Lo que yo quiera Pues ahorita Voy a ver qué comprar Y pues ya A comprarme a mí Bueno chicos Bueno chicos Es que la verdad No sé qué comprar en el Una grabadora El Miniso Es muy aburrido para mí Oigan miren Ahí espero Literal soy yo en una libreta ¿Te gusta? Oigan siento que en Miniso Hay de todo Bueno Vamos a ir Vamos a apagar lo de Cris Bueno ya salimos del Miniso Y ahora vamos a irnos ¿A dónde? Vean chicos Les digo porque Andy Me está ignorando Porque no tiene Esta hermosa mandíbula Vean Y por eso está celoso Es por eso Es por eso Que me está ignorando Entramos a Yoyoso Porque Mari va a comprar algo Pero está re fastidiosa O sea ahora Ahora ella me está ignorando A mí A mí O sea me está devolviendo La broma Entonces bueno Vamos a ir a otros lugares A ver ropa y eso Y ya le voy a decir Pues que es una broma Porque ya está toda Rosera Oigan no entiendo Por qué acá en este lugar Hay tantas luces Tengo que tapar esta Para verme Mari está ahí atrás Y pues ahora me está ignorando O sea yo no le estoy hablando Pero hagan de cuenta Que ahora ni me habla ¿Cuál te gusta más? ¿Las verduritas o la comida rápida? Porque digamos Andy tengo una idea Andy ¿Cuál te gusta más? ¿Las verduritas o la comida rápida? Este Miren están las papas Este me gusta más Porque es como Hay comidas rápidas Y es más chévere Y este no sé Este está como Aburrido Entonces este Bueno chicos Ya vamos a salir de acá Y ya Salimos Ahora vamos a ir Andino A un centro comercial A comer algo Ahora sí Entonces les grabo Cuando estemos adentro Bueno chicos Miren que Ahora vamos a grabar Vamos a grabar Voy a grabar ¡Crispie! ¡Puta! Casi la cago No me pudo ignorarlo ¡Crispie! Por favor Es mi caso Yo voy a España por ti Vamos a grabar Ahora Que voy a hacer Un detrás de cámaras De grabando Un video De ti Ya Chicos miren Que cutie Se hizo popó Que asco No pero chicos Nada más asqueroso que esto Andy mira ¡Crispia! ¡Andy! ¡Ay! ¿Qué más tío es así? ¡Crispia! Miren Cristian Es un grosero ¡Qué asco! Por favor Vean esto Vamos a ir a otra tienda Y ya Nos han puesto a pensar Cómo entran Estos carros A los centros comerciales Es que es muy raro Yo siento que Los teletransportan ahí Está como Van a entrar Ese carro A un centro comercial Y re raro ¿No creen? Miren Hay uno allá Hay otro allá Otro allá Otro allá Hay como mil Y allá al fondo Hay otro Ahorita Mari está por allá Haciendo no sé qué Pues Andy ¿Cómo crees que Ha estado Mari? ¿Crees que se ofenda contigo? Pues hasta el momento Está como bien Es que me da mucha risa chicos Cuando la ignoro Me da mucha risa Porque se desespera mucho Se aloca Pero pues Hasta el momento Va bien O sea pensé que se iba a enojar Más rápido Sí yo también la verdad Ojalá no termine mal Sale mal Sale mal Me rompen La cola Esto yo lo tenía pequeño ¿Qué es? O sea literalmente Eso resiste Pero o sea como te digas Bueno chicos Ay sí Mira Andy Mira Chicos Vean Que hay legos Vean Miren si me quieren regalar El cumpleaños Regálenme el legos Antes a mí me encantaban Los legos ¿En serio? Sí a mí me encantaban Los armados Qué perdeos ¿Cuál perdeos? Ay mira Andy me lo trago Andy me lo trago Este está genial De San Valen Amor dame ese tipo Sí es que ya pasó San Valentín ¿Qué es de San Valentín? Chicos ¿Dónde dice cuánto año? Comprarlo Para mi novia Imaginaria Novia de España Su novia europea Tío Vamos Que me duele el c*** Bueno chicos Imagínense que vi una chaqueta Hermosa Ay es que me estás topando Me la voy a comprar Venga 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 Por favor Por favor Por favor Mira 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 O sea Mira esta tanita Es tan rila O sea Creo que me enamoramos Y ya chicos Algún día me lo va a comprar Bueno chicos Ya salimos de H&M La verdad No sé si me escuchen o no Porque hay mucha música Pero estoy intentando gritar Para que me escuchen mucho Y ya El caso Es que ahorita Vamos a ir a Creeps Y Waffles Y ya chicos Por otra parte Por otra parte chicos Quiero decirles que Mari está un poco enojada Bueno en realidad Ya está re enojada Pero bueno Ya casi vamos a terminar la broma Porque si ya está bien enojada Miren ya llegamos a Creeps Y miren Yo pedí Ay no No enfoca Dios mío Ya Yo pedí un waffle Sobre Nutella Con helado de chicle Aparte Yo necesito que sea aparte siempre Y Chris ¿Qué pediste? Un waffle Bueno un festival Por si no se escucha Y ese crep Es para Chris también Y ya Eso sería todo Los voy a matar Vamos a comer Y ya les grabo ahorita Pues todo Bueno chicos Ya terminamos de comer Ahora vamos a No sé la verdad ¿Dónde? No en serio Más Ya no sé Mira No sé qué es lo que está pasando Pero ya de verdad Me llevas ignorando todo el día Y en serio Que ya Pedí el carro con Chris Y nos vamos a ir para la casa Porque ya me tienes harta O sea no entiendo Por qué me estás ignorando Llevas todo el día Enhorándome en serio Bueno chicos Ahorita No sé qué más vamos a hacer Voy a ir donde Chris Y pues ya Bien chicos Ya me asusté ahora sí Mari se está yendo Literalmente Bueno Voy a ir a donde Mari Ya le voy a decir que es broma Porque Acaba de decir Que acaba de pedir el carro Y pues ya se está yendo Entonces bueno Voy a ir donde Mari Y le voy a decir que pues ya es broma Y ya termina la broma Porque ya se enojó Entonces ya les grabo pues Pidiéndole disculpas Mari ya Chicos Se sale de control Ya Mari Ya 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 era una broma ¿Dónde queda la salida? Ya Oye ¿Es en serio? Christian Dile algo ¿Por qué te ríes? No entiendo Mari Oigan ya Le estoy hablando Mari ¿Es en serio? ¿Qué ya? Oye Mari Ya Ya No me persigas más Pero ya era una broma O sea ¿Por qué te tienes que tomar Todo tan personal? Vamos Vamos ¿Qué les pasa? Christian Vamos a caminar rápido Vamos Ya 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 Mari Es en serio ¿Qué ya? Ya no más Christian ¿En serio? ¿Qué baila? Oigan ¿Es en serio que pide en el carro? O sea Yo estoy solo ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué les pasa? ¿Qué baila? En serio Chicos Pues Mari Se enojó mucho No entiendo Chris La verdad Chris sabía que era una broma No entiendo por qué pide el carro Pues la verdad No sé qué hacer Voy a pedir el carro Al lugar donde ellos van a ir Porque O sea Jamás pensé que se iba a enojar tanto Entonces Bueno Voy a pedir el carro Y ya Bueno Ellos Pues se van a ir Yo voy a pedir pues Otro carro Porque si me parece Pues re mal Bueno chicos Ya me subí al carro Ya llegó Voy a ir a un centro comercial Ya que habíamos quedado Aquí Vamos a ir ahí A jugar Entonces pues voy a ir A ver si están ahí Y si no están ahí Pues ya Me imagino que se fueron a su casa Pero pues Estoy preocupado Porque Pues no pensé que se fueran Tanto Bueno chicos Ya llegué La verdad O sea miren Ya llegué al centro comercial Se supone que íbamos a venir acá Voy a buscarlos Y ya les digo Bueno chicos Llegué a mi casa Fui al centro comercial Y no los encontré Los busqué Por todas partes Y en serio no está Y pues ya lo iban a cerrar No sé qué pensar al respecto Ahorita cuando llegué a mi casa Pues le escribí Me contestó esto Y ya Pero pues la verdad No sé Qué hacer ni nada No sé No sé Chicos No sé qué pensar al respecto Pues de pronto Voy a hablarle mañana Ya cuando se le pase Y pues ya esté más tranquila Entonces bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si es así Denle un like Y suscríbanse No sé qué dicen los youtubers Así que Chao